... ... ... ... ... Vale, pues vamos a conocer, como decíamos, cómo pasan los murcianos con esa encuesta que hacía en la calle nuestro compañero Diego, el notario. Vamos a ver cuáles son los planes de los murcianos para esta noche, si conocen y si llevan a cabo estos rituales tan tradicionales. Hola, hoy es San Juan. Y queremos saber qué hacen los murcianos esta noche. ¿Y ritos, costumbres? Vamos allá. Hola, buenos días. ¿Qué tal, dama? Ole, ole. Oye, ¿te quedan tréboles? ¿Cuántas hojas quieren los tréboles? Ah, que esta chavalita sabe lo que habla. Bueno, vamos a ver. Esta noche, ¿qué hacemos en la noche de San Juan? ¿Qué sueles hacer? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es San Juan? ¿Qué se suele hacer en la noche de San Juan? Aquí en Murcia yo no sé qué costumbres tienen los murcianos, yo te puedo hablar de Torrevieja. Víspera, la noche de San Juan, nos vamos a la playa. Nos preparamos nuestros bocadillos, nuestras cervecitas, cenamos allí con nuestra agarica, quemamos los deseos malos, y luego se saltan las siete olas y se piden los deseos. Ole, qué arte, ole. ¿Tú sabes lo que se hace la noche de hogueras? Es la primera vez que voy a estar aquí. Me han dicho que se quema una tradición muy interesante. Me parece un poco como el fuego nuevo, en México se le dice el fuego nuevo, se queman cosas. Ah, sí, sí, correcto. Entonces ahí se queman cosas, es posiblemente lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Esos son los ritos y las costumbres. Es un rito, y yo creo que hoy me voy a divertir mucho en las fiestas de San Juan. Muy bien, tío, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y sabes algo más también en las playas, lo que se hace en las playas? Bueno, he escuchado de Alicante que ahí es la fiesta fuerte, realmente, que hay un pueblo que se llama San Juan, que no tiene nada que ver con la playa, no recuerdo el nombre, pero allá está la fiesta fuerte, la grande, ¿no? Entonces yo estoy pensando si me quedo aquí o me voy para la playa al rato. ¿Este viene luego para la playa? ¿Te traes la guitarra? Claro que sí. Suerte, tío. Muy bien. Era joven, quemábamos los muebles viejos. Ah, pues se quemaban los muebles viejos. ¿Y eso qué significaba? Pues nada. Pasaba un rato de juega. Ah, vale, vale. Que no era por el tema de quitar los malos espíritus y todo eso que... Es que yo no creo en todas esas cosas. Ah, pues bien, yo tampoco. Hoy es la noche de San Juan y queremos saber qué se hace en Murcia la noche de San Juan. Yo no tengo ni idea. ¿Algo hará esta noche? No, yo ya estoy en reposo absoluto. Es fenomenal, disfrutando la entrada del verano en Murcia. Ahí disfrutando, disfrutando. Dale, dale, dale al abanico. ¿Qué se hace esta noche o qué vas a hacer esta noche en la noche de San Juan? Pues yo estaré con mi hijo en casa, encenderé una vela y un pequeño ritual así con incienso. Ole. Quemo las cosas malas en un papel y apunto las buenas y también las he hecho a la hoguera. Ole, muy bien. Un pequeño ritual casero. Ole, ole, ole. Y ya hemos estado con alguien que sigue, que cree en los rituales. Vale. ¿Sabes cuántas veces se salta en la hoguera? Ay, pues no, pero he saltado muchas veces, ¿eh? Son siete. Son siete. Siete en Alicante y Valencia y nueve en Galicia. Ah, pues mira, no lo sabía. ¿Qué vais a hacer esta noche en las hogueras? Fabiola, en la hoguera de San Juan, pues yo creo que mi hermana se va a Almería y yo me quedo aquí trabajando. Yo no tengo hoy San Juan. No vaya a saltar la hoguera, Nina. Yo no, yo no. ¿Y ella? Fabiola, Fabiola sí. Fabiola se va a Almería, a la playa de... Pues ponle el altavoz. Queremos saber también qué se hace en Almería. Fabiola, espérate. Ponle el altavoz. Fabiola, cuenta qué se hace en la hoguera de Almería. Fabiola, estás ahora mismo jugando. Por un abrazo. Tienes que decirme tres ritos y costumbres en la noche de hogueras. Venga, ritos y costumbres, Fabiola. Saltar la hoguera. Saltar la hoguera. Bañarse en el agua. Bañarte. Bañarte. Y bebé hasta que no te acuerdes de nada. Y bebé hasta que no te acuerdes de nada. ¡Ole, esta noche puedo ir contigo, nena! Bueno, no lo sabemos porque somos de Lorca y nos vamos a Terrero. Así que lo que se hace en Murcia no lo sabemos. Vale, pues yo sé que esta noche lo que le vaya a meter fuego va a ser al botellón. Puede ser. Puede ser, ¿no? Es bastante probable. Vale, pero ¿y sabéis qué es lo que se suele hacer la noche de hogueras? Se hace una hoguera en la playa. La gente bebe fuego artificial, me parece, y no sé si algo más. Y tema de ritos, ¿qué suele hacer la gente? Malos recuerdos y todo eso, ¿no? Para que se vayan. Segundo de bachiller. Lo olvido, que segundo de bachiller. Bueno, y ya hemos visto lo que esta noche la gente va a quemar lo malo, lo malo. Y la hoguera, en fin, la hoguera la que nos está cayendo aquí es Murcia. Venga, vámonos. A por lo bueno. Deja por ahí lo malo, Diego, notario. La hoguera la que estaba cayendo ahí. Y lo bueno para acá. O que era la que estaba cayendo. La que estaba cayendo ahí. Como se nota que ya no está el ficus, ¿eh? La que estaba cayendo. Ya cayó el ficus, ahora está cayendo ahí. Con la madera del ficus se podía haber hecho una buena hoguera, ¿eh? Vaya. Porque mira que... La aprovechará.